No, mi amor, ¿a dónde vas? A ver, ¿por qué chingados tardan tanto estos cabrones? Siempre que te vas te extraño. Solo son dos minutitos nomás, mi vida. Dos minutitos nomás. Cuco, ¿qué chingados? Manuel, muévelos. Mira nomás lo que se trajo el manolito. Hasta las sobras. ¿Alguna vez ha fumado en un avión? Volar volando. Como pajarito. Listos, cuando quieran. Cuco, traete a la feria acá arriba. ¡Grasa! ¿Qué pasa? ¡Diuno! Véntate, véntate, bóntate. Dios, puta, puta. ¡Diuno! Se los va a llevar la verga. ¡Diuno! 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 Estas cosas no tienen por qué terminar así. Venimos a platicar. Manuel, déjalo pasar. Revísalo, Cuco. Volteate, cabrón. Está limpio. Súbete. Un millón de dólares. Hoy no hay mordidas. Te las pones y esto acaba por las mueras. Ya no me voy a ir a la cárcel. Me voy a ir de vacación con mi novia. The fuck? Sí, tenemos la situación. I want you to move, sir. Just hold tight. I want you to move, sir. No, 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 no. I can. That is Rafa Quintero on that fucking plane! ¡I'm afraid not! ¡That's a member of the DFS! Marcos Valenzuela. Sus predisposición son in order. ¡Gracias! ¡Oh, man! ¡Gracias!